Oye, bueno, un poquito regresando al tema de los conciertos, también este fin de semana taclearon a un fanático de Peso Pluma, pero lo taclearon como la NFL, el polo hasta allá. Pero también qué baboso el fanático, o sea, el fanático se le ocurre treparse al escenario, Peso Pluma está cantando de frente, se le ocurre así como de puntitas por la espalda de Peso Pluma. Por la espalda no, amigos, porque entonces tres personas del escenario se te van a aventar y te van a tirar de ahí. Y lo aventaron, y ya que Peso Pluma le vio la cara de susto ya lo levantó y lo abrazó, pero hay que estar burro verdaderamente para meterse por ahí en ese lugar. Así como el cachetadón que le dieron a Britney Spears, algo así. ¡Suscríbete al canal!